... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Shabbat shalom, assalamu aleikum, pax bovis. Recuerden, en esta tierra de gracias llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en Santa Paz. Los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas que confluimos y tenemos serios intereses, los tres, en el Medio Oriente. Dicho esto, es un privilegio porque por esas diferencias, como ustedes saben y frecuentemente nos toca mostrarles, hay gente que se mata en otras latitudes. Bendita tierra esta. Estaba viendo que Trump sigue en campaña en Estados Unidos, intentándolo todo, tiene con qué. Y, uh, ahora están anunciando un cambio. Pero, sin embargo, tenemos también en campaña a Hillary Clinton. Recuerda, tantas veces dijimos, yo te ayudé a ti a llegar a la presidencia, ahora me toca a mí. Quiero ser la primera mujer en la Casa Blanca. Ese es un hecho, no verbalizado, pero comprobado. Veamos qué dice la señora, señor director. Una, volvemos a estudio, señor. Señor director, una linda patada contra Trump, ¿no? No me preocupa que un billonario quiera comprarse unas elecciones. Yo estoy peleando por aquellos que realmente usan su derecho al voto y por ahí se iba. Y, precisamente, Trump lo tenía hace un momento nuestro satélite de Associated Press, pero acaba de salir del aire. Bueno, dicho esto, lo que se ha puesto en el aire y ha creado un enrarecimiento en el Medio Oriente es la Fuerza Aérea de Arabia Saudita, que está compuesta de los más modernos aviones de Estados Unidos, que se lo han venido en paquete junto con el armamento y el entrenamiento. Arabia Saudita ha movido hoy su Fuerza Aérea para involucrarse en el tema de Siria. ¿A dónde la movió? Bueno, hacia una base de Turquía. ¿Cuántas veces le dijimos, teóricamente, acá en el Bósforo, termina Europa y comienza Asia? Pero Turquía es la cuña oriental de la OTAN. Bueno, Arabia Saudita pertenece, y lo decimos con todo respeto porque es la realpolitik, a los tantos regímenes multimillonarios de testas coronadas que necesitan conservar su cabeza y sobre ella la corona, porque si se les va de control la situación del Medio Oriente, empezarían los movimientos más extremistas, que son los que ellos no quieren ver en el gobierno, llegando a ejercer la fuerza. Por lo demás, ellos son los custodios de la Meca y Medina, los dos lugares musulmanes más sagrados después de Jerusalén, donde coincidimos todos, incluyendo los cristianos y los hermanos del Antiguo Testamento. Así que esta movida de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita hacia Turquía, y verán ustedes qué material les vendieron los Estados Unidos. Tienen aviones de última generación. Es una jugada audaz, si no peligrosa, pero todo esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en Siria. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y entremos en detalle para tener en cuenta que aquí la Real Politik se está llevando por delante muchos valores que antes se defendían de otra manera. Vean esto, escuadrillas sauditas rompiendo formación frente a la poderosa base de Inche Link en Turquía. Los casas de última generación, especialmente los E-15, F-15 Eagle Strike, lo que van a aterrizar ahora y levantando la campana de freno aerodinámico que está detrás, ahí la levantó, detrás de la cabina, se levanta una especie de parapeto ahí, es para ofrecer más resistencia al avance y permitirles aterrizar en menos espacio. Esto es una jugada audaz y se podría decir que peligrosa, pero está calculada. Arabia Saudita juega en el mismo equipo que Estados Unidos desde hace mucho tiempo. En todo caso, los primeros casas saudíes, y en este caso nada menos que los cazabombarderos F-15, ese Strike Eagle, llegaron a Turquía hoy viernes, mientras que 30 soldados saudíes ya habían aterrizado en la base de Inche Link para preparar su llegada, el tono logístico. Arabia Saudita desmiente la presencia de sus tropas terrestres en Turquía, pero no puede mentir, ni lo ha intentado, con la presencia de sus aviones casas de última generación. Turquía, vocero presidencial Ibrahim Kalim, dice, como parte de nuestra misión contra el Estado Islámico, Arabia Saudita ha enviado aviones de guerra, que comenzaron a llegar a la base aérea de Inche Link para golpear a objetivos del Daesh Transporte, se ha terminado en un par de días, y ellos comenzaron a llegar, tal como hemos dicho, y esto es uno de los signos concretos de nuestro apoyo a la coalición internacional contra el Daesh. ¿Quién inventó al Daesh? ¿Y para beneficiarse con qué? Es una linda interrogante a despejar. Bueno, esta es la provincia oriental de Guta, también, bueno, la base donde todavía están operando los F-15, que son de última generación, pero ya la realidad es en el Teatro de Operaciones. Esto parece ser la parte oriental de Guta, en la provincia de Damasco, así hay otro que dice también, que nos van a dar imágenes de Latamna, en la provincia de Hama, y de Anadán, en Alepo. Las imágenes no pueden ser más desgarradoras, ¿no? Ciudades que eran de un empuje y un estándar de vida interesantísimo están reducidos a esto. Y los que toman las imágenes dicen detrás de cámaras, Allahu Akbar, Dios es grande. Allahu Akbar. ¿Será esto el resultado de la escuadrilla de aviones sauditas de última generación que acabamos de ver? Allahu Akbar. En la madrugada de este sábado arrancaba un cese de hostilidades en Siria, pactado por Estados Unidos y Rusia, que comenzaría sábado 27 de febrero, y existen todavía muchas dudas respecto a quienes respetarán o no la tregua, pero estos son los que se lanzaron con todos antes de que comenzara la tregua. Vean qué tremenda térmica, ¿no? Esta tregua, esta tregua que consideran que cada día es más necesaria porque el drama no cesa en un país en el que la guerra lleva cinco años golpeando a sus ciudadanos, un lustro de incesantes combates, al menos 250.000 personas muertas y 11 millones de personas desplazadas. De pronto en las últimas horas también ha actuado Rusia para bombardear los bastiones rebeldes. Vladimir Putin ha declarado que la tregua será complicada porque su país va a ser implacable con los grupos terroristas. Y dijo Vladimir Putin, quiero precisar una vez más que esta tregua no concierne a los grupos del Estado Islámico, al frente al Nusra y otras organizaciones terroristas reconocidas como tales por el Consejo de Seguridad de la ONU. Organizaciones terroristas, dice Moscú, reconocidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La lucha implacable contra ellos continuará. Por supuesto, dijo desafiante Vladimir Putin. Lo dijo en una reunión con los servicios de inteligencia rusos y agregó, espero que nuestros socios estadounidenses también partan del respeto a este principio. Ahora, ¿quién logró este acuerdo? El gobierno sirio aceptó el martes la propuesta de Estados Unidos y Rusia de un alto el fuego, que entrará en vigor en horas, en el sábado. El acuerdo convoca al gobierno del presidente Bashar al-Assad y a los grupos de oposición siria a su intención de adherirse al acuerdo. Sin embargo, actualmente existen más de 160 grupos armados en el campo de batalla. ¿Oyeron bien? Más de 160 grupos armados en el campo de batalla. ¿Y cuáles de estos pueden ser clasificados como oposición y cuáles no? Queda abierto la interpretación. Residencia histórica de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú. La parte de la residencia del canciller, ojo, porque el otro es un edificio monumentalmente alto. Pero esta es una hermosísima residencia donde Lavrov convocó gente. El canciller ruso Seguir Lavrov estaba el sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyam de la Unión de Emiratos Árabes, ¿no? Y representantes de Líbano y de Jordania. Lavrov lleva la voz cantante y declara después de las bilaterales donde no estaban presentes los periodistas. De conformidad con las decisiones tomadas por el Grupo Internacional de Siria de apoyo durante la reunión en Múnich, Rusia y Estados Unidos como sus co-presidentes han elaborado un documento sobre las condiciones para una determinación a la acción militar la cual fue recibida positivamente por la comunidad internacional y que recibirán la aprobación del Consejo de la ONU y de la reunión del Grupo Internacional de Apoyo a Siria en Ginebra. Por supuesto, nadie puede dar ninguna garantía al 100%, pero hay razones muy serias para creer que este movimiento es positivo y que será estable. Por supuesto que no debería haber otras conversaciones ambiguas en la coalición liderada por Estados Unidos sobre algún tipo de un tal plan B y preparativos para una operación terrestre desde la creación de algunas zonas de amortiguamiento con el espacio aéreo cerrado desde hace mucho tiempo y reconocido como algo absolutamente inaceptable. El jeque Abdullah bin Zayed al-Nahyan, canciller de los Emiratos Árabes Unidos, dice Asimismo, durante la reunión de hoy hemos discutido las preocupaciones de los países árabes, en particular la intervención en curso por parte de Irán en los asuntos internos de nuestros países. Secretario de la Liga Árabe, secretario general Nabil el-Arabi, dice, finalmente, habla de la resolución de la crisis de Siria, se consiguió algo en tierra, se han alcanzado en Rusia y los estadounidenses un acuerdo de alto el fuego, hemos apoyado y esperamos que se convierta en un acuerdo de alto el fuego, pero bajo la supervisión de las Naciones Unidas, como es de esperar. Vladimir Putin dice que hay que crear todas las condiciones para un alto el fuego en Siria. Con sus acuerdos sobre un alto el fuego en Siria, Rusia y Estados Unidos han perseguido el objetivo de lograr una solución política de la situación en el país, ha advertido Vladimir Putin en una reunión con el Servicio Federal de Seguridad, Ankara, portavoz del presidente turco, Ibrahim Kalim. Si ha convenido en lo que podemos llamar un alto el fuego parcial y va a entrar en vigor esta medianoche, apoyamos este alto el fuego en principio. Turquía ha desempeñado un papel activo en la toma de esta decisión, pero si tenemos en cuenta la evolución, ha tenido que colocar hasta ahora muchas piezas en el terreno, durante y después de las conversaciones de Ginebra y Acuerdos de Múnich, incluso para esta noche tenemos serias preocupaciones sobre el futuro del cese del fuego y los ataques aéreos de Rusia y las operaciones en tierra por las fuerzas leales al gobierno de Assad. Hasta el momento el régimen sirio, lo trata de régimen, ha utilizado estas negociaciones como las conversaciones en Viena y en Ginebra como pretexto para ganar tiempo. Esperamos que esta vez el resultado será diferente, pero los empeoramientos de las condiciones sobre el terreno no nos ayudan a tener esperanza. Siempre y cuando hay incidentes que presentan una amenaza para la seguridad nacional de Turquía, Turquía hará uso de sus derechos derivados de las leyes internacionales y aplicará el compromiso de Ginebra no importa dónde en Siria y estas amenazas no importan de dónde provengan. Podría ser el Daesh y luego agrega. Respondiendo a esta pregunta, dice, nuestra lucha es contra los desarrollos que se dirigían a la formación de un Estado bajo la dirección del PKK. Turquía sin duda no puede permitir la formación de un Estado independiente o de una región autónoma o cantones justo al lado de su frontera sur. Bueno, la verdad que con los kurdos cuando estaba Saddam Hussein no podían hablar así y todo funcionaba muy bien con Saddam Hussein. A otra pregunta dijo, no hacer una declaración vinculante en la operación terrestre en Siria y no tenemos preparado tal operación. Siempre hemos subrayado que actuaríamos con la coalición internacional en este caso, por lo tanto, los planes para lanzar una operación terrestre por nuestra cuenta o en conjunto con otros países como Arabia Saudita no está en la agenda. Terrestres no, ¿no? Pero sí le prestan la base a Arabia Saudita y Arabia Saudita manda sus cazas bombarderos de última generación. Eso lo decimos nosotros. Hasta ahora hemos prohibido que alrededor de 37.000 personas de 105 países diferentes entren en Turquía como parte de nuestra lucha contra Daesh. alrededor de 3.800 personas fueron deportadas y 1.500, 1.600 fueron detenidas incluidos ciudadanos de los países europeos así como de Turquía. En suma, Turquía tiene serias preocupaciones sobre el alto del fuego en Siria. El asesor y portavoz de la presidencia de Turquía Ibrahim Halim aseguró hoy que su país tiene serias preocupaciones sobre un acuerdo de alto del fuego en Siria que comenzará en pocas horas. De hecho, a la medianoche. Ginebra Suiza el inefable Stefan de Mistura como en el mejor de los mundos los viejos diplomáticos haciendo gala de su estilazo. En mío especial Esteban de Finturas aquí habla con el representante de China con el de Arabia Saudita con el británico con el de Jordania Estados Unidos es el co-chairman de esta institución. Luz verde para el alto fuego en Siria y estos son los actores del complejo escenario de guerra dice R.T. A medianoche de hoy en Siria comienza el alto del fuego como dijimos y se ha establecido un histórico acuerdo firmado por Rusia y Estados Unidos y el plan de cese de las hostividades prevé la participación de todas las partes en conflicto que acepten el acuerdo excepto los grupos terroristas como el Estado Islámico y el frente al-Nusra el alto del fuego como dijimos ya ha sido aceptado por más de 100 facciones armadas y el número de los que lo apoyan sigue creciendo el alto comité de negociaciones confirma el acuerdo de las facciones del ejército libre sirio y la oposición armada en torno a una tregua temporal a partir de la medianoche cuando comienza el sábado anunció la oposición en Siria además el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución para apoyar el cese del fuego en Siria y el documento exige que todas las partes del conflicto acepten el mismo y detengan sus ataques de cualquier tipo de armas incluyendo cohetes morteros y misiles guiados antitanque durante la intervención del Consejo de Seguridad el viceministro de Exteriores de Rusia Gennady Gachilov ha aseverado que el régimen de alto el fuego debe ser respetado de manera estricta y sin condiciones previas no obstante a pesar de que el acuerdo supone un gran paso hacia la paz en Siria teóricamente Siria que vive sumergida en un violento conflicto desde el 2011 tampoco existen garantías absolutas del todo el país así lo dijo el propio Serguéi Lavrov estamos en Bagdad banderas cánticos somos iraquíes quienes son ustedes ladrones prominente clérigo shiíta Munkat al-Sadr advierte al primer ministro Haider Al-Abadi su oposición al último ataque al menos que sean ataques contra los corruptos un clérigo shiíta que convoca a muchísimos ciudadanos no olvidemos que en Irak cuando estaba Saddam Hussein los shiítas estaban al sur tranquilitos está la gran plaza de la libertad los sunitas al centro y los kurdos al norte y todo el mundo en paz se llevaron a Saddam Hussein vean el caos que hay el crédigo shiíta Munkat al-Sadr esa es la última oportunidad para salvar nuestra casa decía ese placar la gente está movilizada en grandes masas y con gran entusiasmo y hoy es día de ir a la mezquita Munkat al-Sadr dice hoy en día la posición del primer ministro está en juego y permítanme y espero que me escuche sobre todo después de que la gente se ha revelado y sigue siendo repugnante y continúa esta revuelta a pesar de la voz de Mar Hayan el clérigo shiíta que apoyó al gobierno y su reforma la monumental plaza de la independencia con su histórico mural enorme allí al elevado luego de tantas vivas y apoyos continúa el clérigo hoy nos encontramos frente a los muros de la zona verde y el futuro de la gente va a ir dentro de allí para volver a sus derechos y quitarle las cosas a los corruptos injustos advirtió que la posición del primer ministro Haider al-Abadi está en juego a menos que tome medidas decisivas contra la corrupción el clérigo se dirigió a no menos de 100.000 seguidores que se reunieron en la histórica plaza Tajir de Bagdad en una masiva demostración de esfuerzo Teherán el presidente Nazer Karim Yadej un residente mientras aparece por todos lados abajo los Estados Unidos evidente que aún las hermosas damas de este edad cumplen con lo de llevar ropa cerrada y velo aquí la gente vive en un clima de tranquilidad pero flota algún descontento en el ambiente los iraníes acuerdan ir a las urnas en una elección crucial acuden este viernes a las urnas en una elección fundamental que determinará si el país va a continuar en las reformas adoptadas por el presidente Ghazan Rouhani o la oposición conservadora anulará su agenda y Teherán hoy era un hervidero de comentarios y la gente se ha movilizado en las calles los votantes determinarán el futuro de dos instituciones de gobierno que son cruciales el parlamento y la llamada asamblea de los expertos en una traducción un poco libre en dos años y medio el gobierno de Rouhani el presidente afirmó un acuerdo que limita el programa nuclear iraní pero a cambio de alivio de las sanciones internacionales ahí todo el mundo tenía su credencial para ir a votar y muchísima gente se movilizó si se eligen legisladores de la línea más dura las relaciones podrían regresar de nuevo a un punto muerto poniendo en peligro gran parte de los progresos recientes como el acuerdo nuclear la votación de hoy viernes es crítica porque los votantes también determinarán la composición de la asamblea de expertos un órgano de supervisión responsable de seleccionar al sucesor del líder supremo Nazer Karimzadegh un residente dice la cuestión más importante es la prosperidad económico ahora la sociedad realmente necesita puestos de trabajo el desempleo es tan agresivo realmente lo siento lo veo y en Farsi una ciudadana no residente de Teherán pero no identificada dice uno no debe ser indiferente yo voto por el futuro de nuestro país y por un mayor nivel de bienestar en suma los iraníes se acuden a las urnas en una elección crucial la votación es crítica porque los votantes también determinarán la composición de la asamblea de expertos ese especialísimo órgano de supervisión responsable que es básico para suceder al líder supremo el líder supremo iraní la chotra allí Khamenei tiene 76 años y se ha rumoreado que está enferma si Khamenei fallece en los próximos ocho años la asamblea que salga de las urnas este viernes será la que seleccionará al líder supremo que le sustituya Khamenei votó poco después de la apertura de las urnas en Teherán como estamos viendo culmina la jornada electoral en Irán tras 16 horas de votación los colegios electorales cerraron finalmente casi 16 horas después de votación continua y 5 prórrogas más sobre el horario establecido debido a la gran afluencia de electores que participaron en los comicios para el parlamento y la asamblea de expertos de la república islámica según informa la agencia oficial iraní Irna las puertas de los centros de votación cerraron al final si viento de las personas que se encontraban aún haciendo cola para votar pudieron emitir su voto el ministerio del interior de Irán dio por concluida la jornada electoral en gran parte del país a las 22 horas tras extender el plazo en tres ocasiones mientras que en Teherán el plazo se amplió otras dos veces hasta las 23 y luego hasta las 23.45 mientras tanto en otras latitudes margen occidental de Jordán y en Hebrón como todos los viernes había movilizaciones y como de costumbres enfrentamientos con las fuerzas israelíes periodista palestino preso en Israel finaliza huelga de hambre los gasearon con ganas y algo más y bien de cerquita Mohammed al-Jik abandonó la huelga de hambre que mantenía oigan bien desde hace 94 días en protesta por su detención sin cargos por parte de la policía de Israel luego de mantenerse en huelga de hambre por 94 días por su detención sin juicio el periodista palestino Mohammed al-Jik desistió de la protesta tras llegar a un acuerdo con las autoridades para que su arresto administrativo termine el 21 de mayo y no sea renovado según informó un comunicado del club de presos palestinos los británicos por su parte denuncian torturas médicas de Israel a los palestinos al-Jik de 33 años de edad entró en situación crítica hace unos días 94 días de ayuno y los médicos alertaron que podía convertirse en irreversible en cualquier momento eso es lo que pasa cuando hay larguísimas huelgas de hambre y son en serio la esposa Faisa Shalash dice con los esfuerzos del líder del movimiento islámico el Jeque Raed Salah en la tierra ocupada desde 1948 se llegó a un acuerdo de que el 21 de mayo del año 2016 Mohammed dará a conocer en tanto van a recibir el tratamiento debido a su situación de salud crítica en el marco de la supervisión por médicos palestinos dentro de los terrenos que ocupa en el hospital de Afulá aquí se mantenía en protesta en los últimos tres meses y su detención sin juicio por parte de las autoridades israelíes generaron toda esta situación esto es Rusia y obviamente estamos en una mina Vorkuta aumenta la cifra de muertos y desaparecidos tras la explosión en la mina de Rusia cuatro mineros murieron y 26 estaban desaparecidos este viernes luego de una explosión en la mina de carbón cerca de Vorkuta al norte del círculo polar Ártigo sigue ignorándose la suerte de 26 mineros cuatro personas están confirmadas como muertas declara el portavoz del comité ruso de investigación Vladimir Markin en un comunicado la mina se encuentra a más de 100 kilómetros al norte del círculo polar en la república de Comis varias explosiones de gas grisú provocaron el jueves desprendimientos y un incendio en las minas de Bernaya y los equipos de rescate no han logrado apagar todavía esos incendios explicó la agencia RIA Novosti y lo dijo el director técnico de la empresa minera Workout Out Gold Jenny Spiking conocida por sus condiciones climáticas extremas las autoridades han dado a conocer la situación grave en que se encuentran y como se está trabajando en los túneles de la mina tratando de llegar de alguna manera a prestar ayuda el grisú todavía sigue siendo noticia y como ocurre en todas las minas es un peligro latente ahí están los planes pero no hay muchas esperanzas de poder rescatar con vida a los que no pudieron salir ya bien en Rusia está anunciado algo sobre el puente memorial bueno son cosas históricas internas y lo que están mostrando los otros satélites es la reunión de alto nivel de la ONU que acabamos de mostrarles bueno breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se vayan ya volvemos volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el tema Siria otro país que quieren destrozar deformar ha sido levantado por la República Bolivariana de Venezuela a través de nuestro embajador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas embajador ante la ONU que además está presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es decir el doctor Ramírez que antes tuviera una famosa gestión en PDVSA nos representa en Nueva York en plena sesión bastante interesante por los turbulentos en el Consejo de Seguridad y el tema nos retrotrae nuevamente a la contundente manipulación que pretenden hacer los poderes fácticos sobre Siria Venezuela apoya verticalmente a la República de Siria y estamos en contra de estas intervenciones programadas como han ido haciéndolo con otros países del área definitivamente le quieren cambiar el mapa geopolítico al Medio Oriente para adecuarlo a las necesidades de ciertas potencias y sus socios privilegiados veamos los acontecimientos en pleno desarrollo hoy Naciones Unidas tenía un debate muy interesante y allí estaba nuestro representante se declara abierta la sesión número 7634 del Consejo de Seguridad el orden del día provisional de esta sesión es la situación en el Medio Oriente queda aprobado el orden del día de conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo invito al representante de la República Árabe Siria a participar en esta sesión así queda acordado de conformidad con el artículo 39 de conformidad con el artículo 39 del reglamento provisional del Consejo invito al señor Estefan de Mistura enviado especial del secretario general para Siria a participar en esta sesión así queda acordado Esta es la respuesta de Ramírez a las insistentes presiones de Estados Unidos y del Reino Unido de Inglaterra en Gran Bretaña ante el Consejo de Seguridad porque buscamos una solución política para el conflicto de Siria mientras que las potencias quieren sacar al presidente constitucional Bayar al-Assad del gobierno de Siria Estafan de Mistura adelante Querido señor presidente y querido embajador Estaremos en contacto con la Federación Rusa y Estados Unidos para consultar también a otros miembros del Grupo Internacional de Ayuda a Siria El cese de hostilidades el acuerdo de cese de hostilidades se detalla y se detalló tanto en Ginebra como resultado de grandes negociaciones incluyendo a niveles muy altos este realmente es un gran logro para el Consejo de Seguridad y eso es algo que reconocemos la comunicación del compromiso de los distintos grupos de Siria para finalizar esta guerra también es un paso muy importante los grupos de trabajo en esta habitación en esta sala han hablado con distintos grupos de Siria para explicar el funcionamiento del grupo de trabajo para asegurar la confidencialidad en las negociaciones dentro de los grupos de trabajo y no han hecho comentarios públicos para que esto se llegue para que de esta manera para que aquellas personas que no apoyen el acuerdo pues se pueda seguir hablando la fuerza de trabajo de la ONU seguirá trabajando y seguirá dando resúmenes periódicos sobre el cese de hostilidades la actual resolución también está ofreciendo que todos los partidos del sistema de las Naciones Unidas no comentaremos sobre la situación en Siria pero solo dentro de los mandatos específicos que se hablarán el día de hoy el señor presidente y miembros del consejo las indicaciones iniciales por los partidos que están dentro del conflicto se está llevando pero lo que necesitaremos ahora de los grupos de los partidos de este conflicto es que cumplan con los compromisos de este acuerdo que aseguren la implementación y la comunidad internacional y el grupo internacional de ayuda a Siria deben mantenerse firmes ante su determinación esta resolución que espero que se implemente esperamos que también sea una manifestación del compromiso de toda la comunidad internacional y de los actores de este conflicto el sábado seremos muy críticos mañana de hecho a partir de la medianoche no hay duda de que habrán quienes hagan los esfuerzos para subestimar este proceso pero pero debemos estar atentos y conscientes de que esto es parte de un cese de hostilidades un cese al fuego sin embargo queda de parte ahora de los presidentes del grupo de trabajo y también de parte de todos nosotros para asegurar que no se malinterprete esta información los actores de este conflicto deben demostrar compromiso y también respetar las distintas discrepancias que aún se encuentran en este momento de nuestra parte haremos todo lo posible para apoyar este esfuerzo tan importante mis equipos tanto en Ginebra como en Damasco estarán rotándose hasta la medianoche para seguir con este acuerdo señor presidente el adoptar la resolución 2252 este consejo está poniendo muy claro que todas las soluciones políticas y negociadas pueden darle fin a este conflicto terrible de 5 años la resolución también reconoce que hay un de que hay una relación bastante cercana entre un cese al fuego y una solución política como resultado el conflicto político es algo que todos sabemos y también el pueblo sirio nos lo dice constantemente que se debe aumentar el cese al fuego ya que la reducción de la violencia creará las condiciones necesarias para una negociación y también se progresará para que se aumente las posibilidades de un cese de hostilidades en el territorio el secretario el secretario general como dijo en su carta al consejo este acuerdo que se alcanzó en munich nos presenta una gran oportunidad como una redención a los diálogos sirios que se habían tomado de hace tiempo así que el cese de hostilidades si Dios quiere y si la ayuda humanitaria continúa estando al acceso del pueblo sirio y esperemos con su apoyo los diálogos los diálogos intrasirios continuarán en marzo así que los representantes del pueblo sirio y de los grupos de oposición sirios y también con los distintos asociados que estuvieron presentes en las reuniones en Damasco así que todos los actores al principio de los diálogos el 29 de enero la agenda sigue siendo la misma ya que se basa en la resolución 22 52 que busca una solución política a través de la negociación una transición política un proceso de transición política tal y como se habló también en las reuniones de Ginebra esta es mi intención así que pido que por favor nos enfoquemos en los puntos más importantes y que están expresados en esta resolución hay que asegurar acuerdos que sea de forma inclusiva sin grupos sectarios para que ayuden al proceso de escribir una nueva constitución para tener unas elecciones parlamentares y presidenciales libres basándose en una nueva constitución tenemos que aprovechar este momento ya que es único y muy importante para ayudar a los distintos actores a que lleguen a un acuerdo a este asunto dentro del menor tiempo posible así que le pido al grupo de ayuda internacional a Siria y también al consejo de seguridad que traigan a estos actores y que vengan a Ginebra para que establezca un diálogo para llegar a una solución a los asuntos más importantes espero que esta resolución que espero que aprueben pronto sea una señal a esta dirección de diálogo también espero asegurar que los asuntos más cruciales y los aspectos más importantes y que son de gran importancia para el pueblo sirio sigan siendo abordados incluyendo también la liberación de cualquier detenido que haya sido detenido de forma arbitraria y también las personas que están bajo asedio asimismo basándome en la resolución se debe asegurar la participación del mayor número de actores dentro del espectro político en Siria tanto representantes del gobierno como representantes de la oposición y seguiré abordando a la sociedad civil y también a las mujeres sirias ya que ellas son una contribución muy importante a nuestro trabajo así que seguiremos estas prácticas de diálogos así que hasta el receso del diálogo la sociedad civil siria es una plataforma para facilitar la participación de organizaciones civiles también aquí en Ginebra y las mujeres sirias también tienen que continuar la preparación tienen que continuar la preparación para que me ayuden a hacer mi trabajo así que asimismo las mujeres sirias pueden seguir trabajando de forma cercana con nosotros y esperaré en mi oficina para hablar también con el consejo de las mujeres en conclusión señor presidente y distinguidos miembros del consejo estamos hasta ahora juntos juntos en esto para mantener este momento del grupo internacional ayuda siria pero ahora tenemos que aplicar lo que estamos haciendo nuestros grupos de trabajo están haciendo progreso no lo suficiente pero están haciendo progreso estamos hablando hace dos meses que empezamos estos diálogos estos son buenos pasos que tenemos que continuar pero son pasos que tienen que ser sostenibles y que tienen que servir al pueblo sirio en términos de ayuda humanitaria para que se llegue finalmente a un cese al fuego nacional no puedo dejar de enfatizar lo importante que es de mantener la voluntad política y también la buena fe a la hora de implementar este cese de hostilidades al hacer este acuerdo en los asuntos humanitarios es necesario es esencial que nuestra posición se mantenga firme y clara que la violencia debe y que la ayuda humanitaria debe ser enviada al pueblo sirio sin ningún tipo de condiciones los civiles deben tener la oportunidad de tener libertad de movimiento el actual apoyo del grupo internacional de ayuda siria y en este mismo consejo es crítico a este asunto así que esperamos que se respete y que este acuerdo cree las condiciones para llegar a un gran acuerdo y sobre todo envía una gran señal de esperanza al pueblo de siria que tiene cinco años en este conflicto y que quizás ayude a terminar este sufrimiento del pueblo sirio todo este sentimiento que ha sido reenforzado por el grupo internacional de ayuda suria espero que también sea aprobado por el consejo de seguridad a través de esta resolución en todos estos aspectos las naciones unidas está lista para ofrecer su apoyo el secretario general lo ha confirmado y yo lo hago en su nombre todo lo que sea lo que haya que hacer se tiene que hacer estos asuntos críticos serán abordados de forma cuidadosa y de forma concienzuda todos los grupos que participan en este socio de hostilidades también las áreas cuáles serán las prioridades también este es un proceso complicado pero no debemos rendirnos ya que nada es imposible en especial en este momento siguiendo adelante seguiremos contando con la ayuda del grupo internacional de ayuda a sirias con respecto a los diálogos a medida que estos vayan viniendo y los mantendremos informados con respecto al progreso esta resolución es un rayo de esperanza en un momento en un momento en este momento la comunidad internacional está muy preocupado por el sufrimiento del pueblo sirio la persistencia de la violencia y el terrible impacto del terrorismo y de las ideologías extremistas estamos en un momento crítico para voltear la página y cambiar el destino de este conflicto en estos cinco años en uno de los conflitos sangrientos en los últimos años estamos hablando estamos hablando de un nuevo capítulo para empezar una nueva vida para el pueblo sirio muchísimas gracias que contiene el texto de un proyecto de resolución presentado por la federación de rusia y estados unidos de américa someteré ahora votación el proyecto de resolución sirvanse levantar la mano quienes estén a favor del proyecto de resolución que firmó en el documento S barra 2016 barra 185 el resultado de la votación es el siguiente el proyecto de resolución recibió 15 votos a favor el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad como resolución 2268 2016 doy ahora la palabra a los miembros del consejo que formularán declaraciones después de la votación doy la palabra a la embajadora de los estados unidos adelante señor presidente muchas gracias señor enviado especial de la ONU por sus esfuerzos sin importar los obstáculos que se le pongan al frente para usted busca una forma de solución para el pueblo sirio estamos aquí reunidos en un momento crítico la resolución que acabamos de adoptar en estos momentos y que el consejo de seguridad apoya el cese de hostilidades en sirio esto nos ofrece una gran oportunidad para detener un poco la pelea y la violencia en uno de los peores conflictos que el mundo ha habido es un conflicto que ha durado más de 5 años y este consejo no ha podido detenerlo esta resolución nos ofrece pasos prácticos para que los distintos partidos encuentren un fin a la violencia y se llegue a una solución política a través de la transición política en menos de una hora se espera que comiencen en Damasco a implementar este estamos esquépticos y es razonable que tengamos esquépticos ante esta resolución y que distintas instituciones multilaterales han buscado detener y que continúe el sufrimiento del pueblo sirio de todas formas esto no cambia el hecho de que esta es nuestra mayor oportunidad para reducir la violencia el día de hoy así como en cualquier otro esfuerzo que se ha hecho en el pasado la única medida que importa en estos momentos no es lo que tenemos ante nosotros en esta resolución sino realmente que se respeten los compromises y que se ponga en práctica y se lleven a cabo cambios en el territorio los distintos actores de este conflicto deben apoyar esta resolución la gran mayoría entre ellos están listos para participar en este cese de hostilidades siempre y cuando también que el gobierno de Siria también acepte los términos de esta resolución por eso es que estamos bastante preocupados por la continuación de bombardeo aéreo tanto de Siria como de Rusia en el territorio sirio estamos hablando de bombardeos que han causado miles de desplazados y miles de muertos civiles muchos de las ciudades que han sido bombardeados por Rusia estamos hablando de ciudades que estamos hablando de pueblos que no han sido atacados por ISIS ahora tiene la palabra excelentísimo señor Gennady Gatilov y se ministra de relaciones exteriores de la Federación de Rusia adelante muchas gracias señor presidente el día de hoy se ha tomado un paso colectivo muy importante para encontrar una solución política al conflicto en Siria el consejo de seguridad de las naciones unidas con la resolución que se acaba de adoptar lo que de la propuesta ofrecida tanto por Rusia y Estados Unidos como co-presidentes del grupo internacional de apoyo a Siria este documento este documento de esta resolución que se acaba de adoptar y que Rusia es uno de quienes los apoya debe implementarse sin ningún tipo de precondición el proceso para implementar esta resolución debe ser monitoreada y lo más importante es que esta resolución se acaba de adoptar casi en el momento casi en el momento en que empiece el cese de hostilidades en Siria muchos de los grupos armados que están en Siria han dicho que están preparados para aceptar esta resolución así que en esta propuesta conjunta entre Estados Unidos y Rusia en el cese de hostilidades no se aplicará a ISIS y otros grupos terroristas que están en Siria y que han sido considerados como terroristas por el Consejo de Seguridad pero por lo tanto nuestro combate contra estos grupos debe continuar nuestra posición es que el proceso para estabilizar Siria será un proceso bastante largo pero no será posible hasta que se elimine la amenaza terrorista en este país así que para alcanzar este objetivo es necesario que juntemos nuestros esfuerzos para usar el terrorismo como un arma se debe no se debe usar el terrorismo como una herramienta para objetivos geopolíticos en la región en la frontera Siria debemos establecer una especie de protección para evitar el flujo ilegal de criminales de grupos criminales necesitamos darle fin la violación de la soberanía y de la integridad territorial de Siria la acción conjunta que estamos implementando con Estados Unidos también ha sido un punto crucial en este conflicto sirio que ha durado demasiado tiempo así que ahora tenemos una verdadera oportunidad para detener la violencia y trabajar de forma conjunta en contra el terrorismo a la vez que ayudamos y mejoramos un poco la situación humanitaria del pueblo sirio pero lo más importante es que estamos creando nuevas condiciones para desarrollar un proceso político con ayuda también de las Naciones Unidas auspiciado por las Naciones Unidas nuestro principal papel en este conflicto es ayudar al pueblo sirio no debemos apoyar a radicales sino al contrario pedirles que se unan al diálogo al mismo tiempo necesitamos ofrecerle mayor apoyo no darle apoyo a los grupos armados en Siria ya que esto tendrá una consecuencia muy negativa a este proceso y esto amenazaría el futuro del cese de hostilidades bueno esto es parte de lo que ocurrió hoy esto está en pleno desarrollo porque ha habido enfrentamientos de las corrientes que estaban allí presentes y a tal efecto quiero compartir con ustedes algunas informaciones de última hora que son un resumen de esto con la brillante conducción de Rafael Ramírez el consejo de seguridad dijo Ramírez y lo demostró no tiene facultades para decidir si el gobierno sirio es legítimo o no y lo explicó con la responsabilidad le corresponde al pueblo sirio porque ahí la grande potencia lo que venimos diciendo hace tiempo alguien quiere cambiarle el mapa geopolítico al Medio Oriente las declaraciones de Ramírez fueron la respuesta a la insistencia de Estados Unidos y al Reino Unido sus primos Inglaterra ante el consejo de seguridad de que la solución política para el conflicto en Siria es sacar al presidente constitucional de la República Árabe de Siria Bashar al-Assad es decir quieren buscar el marco legal para sacar al presidente constitucional además Ramírez recordó que la comunidad de la ONU debe brindar apoyo a las autoridades en Siria y a los grupos que luchan pero contra el terrorismo el gobierno sirio y el ruso se encuentran librando una lucha contra los grupos terroristas que amenazan la paz y la seguridad de Siria resultado recuerden que en el consejo de seguridad hay cinco miembros permanentes que fueron los ganadores de la segunda guerra Rusia Estados Unidos Inglaterra Francia y de repente dijeron no podemos dejar fuera a China China es una gigantesca potencia mundial y dos chinos como corresponde dijeron muy bien nosotros ingresaremos a la ONU pero un país como nosotros quiere y va a tener un puesto permanente en el consejo de seguridad de la ONU o no ingresamos y así se completaron los cinco permanentes los demás son rotativos ahora resulta que en esa rotación le corresponde a Venezuela la votación nos dio la presidencia del consejo de seguridad que la está ejerciendo notablemente Rafael Ramírez estos documentos exigen que todas las partes del conflicto acepten el acuerdo cesen el ataque con cualquier tipo de armas incluyendo cohetes morteros y misiles guiados antitanque los grupos enfrentados deben denunciar a la adquisición o intento de adquirir territorios de otras partes que participan en el cese de las autoridades y aplicar el uso proporcional de la fuerza en caso de defensa propia muy manipulado esto pero igualmente Ramírez precisó que el consejo de seguridad no tiene la facultad necesaria para decidir y legitimar o no al gobierno de Sirio eso es una intervención descarada al compás de los intereses de ciertas potencias plantó cara ahí y la votación ha sido unánime como acabamos de ver lo cual representa un interesante logro para la diplomacia de la república bolivariana de Venezuela lo cual nos llena de orgullo también cerramos así la semana ah bueno queremos destacar que entre los más conspicuos televidentes que tenemos y que nunca nos olvida ha intentado comunicarse conmigo y la verdad es que no he estado todavía muy a la altura de las circunstancias porque estábamos muy preocupados preparando esto y porque vamos a acompañar a nuestras fuerzas armadas a hacer un acto de soberanía en el Caribe del cual ya les hablaremos oportunamente y me refiero a un muy fiel televidente que nos ve siempre desde los emiratos árabes nosotros que Diego Armando Maradona quien tal como nos había dicho de verdad comprobado no se pierde un programa la diferencia horaria le permite a él vernos a la hora del almuerzo cómodamente así que cerramos la semana dedicándole un saludo a Diego Armando contamos contigo estaremos en comunicación por supuesto como tú lo solicitaste y vamos a dedicarle el saludo a Dieguito al mejor estilo del equipo de OSIE equipo a mi voz para Diego Armando que nos ve desde los Emiratos Árabes Unidos ¿cómo quedó eso? bien ¿cómo? muy bien ahí te va Diego sin necesidad de la mano de Dios quedamos muy bien contigo te queremos mucho Diego de verdad y aceptamos de muy buen grado tu amistad y tu solidaridad y nos alegra saber que nos ves junto con una cantidad de personas importantes allá desde tan lejos bueno hoy es viernes gracias a Dios es viernes Shabbat Shalom As Salam Aleikum Pax Bobis es el deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas que coincidimos en Tierra Santa bueno volveremos el lunes Dios mediante con los acontecimientos que nos deparen el fin de semana y los del lunes y este fin de semana mañana concretamente esperamos estar compartiendo con nuestra aviación y nuestra armada un gesto de soberanía permanente y necesario en nuestro Caribe del cual les hablaremos en su momento y les mostraremos algunas imágenes donde quiera que se encuentren muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes no ingresen a la estadística los esperamos el lunes en el lugar y la hora de costumbre desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de la televisión venezolana termina aquí DOSIE el programa decano en todo el hemisferio occidental de información internacional vía satélite les habló Walter Martínez su productor y conductor los queremos el lunes allí no ingresen a la estadística disponga usted de las cámaras señor director de la ciudad y de la ciudad de la ciudad